Mía 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 Cuatro Bien chanclas Buena Buena Era el chanclas Me mató Arriba tu uso Si se me mató el chanclas Ah Chanclas de mierda Me mató Me mató Le dejé en la pitilla Es bueno chanclas Ahí va Va rushando No No chanclas no me remate Le falta No Chanclas Chanclas me mató a todos Chancla Puedes parar Aunque gane Ay chanclas hijo de puta Bien chanclas Me enorgulleces Me enorgulleces Me enorgulleces Toma No Por puto Me está Men главное Que Te Hace Debra ver Quizás No Me encanta Echaclaro, eh Excelente, poro Había tres perros Viste que no hace falta una doble pump Por favor, te fueron a arrullar Conchitumario, weón Hijo de puta, weón La cambié al pico de casualidad, weón Oh, me va a matar con trampa La puta que lo parió, weón